Nosotros recomendamos buscar gasistas matriculados para que ellos se aboquen a la tarea de hacerles una rutina de mantenimiento anual como para después garantizar el buen funcionamiento de los equipos, ya sea la parte de combustión o la parte de ventilación también, que está fundamental. ¿Ya prendió el calefactor? Sí, sí, sí. No había alternativa. Demasiado frío. Así que después de la semana que tuvimos hermosa, se acabó lo bueno y bueno, hay que encender el calefactor y abrigarse mucho. ¿Antes de encenderlo lo hizo revisar por un gasista o primero lo enciende y después llama al profesional? El profesional es mi marido. Él es arregla tuti. Es ingeniero, así que supervisa todo, todo bajo control. Recién ayer para mantener la temperatura, pero los mantengo en piloto. ¿Lo revisa antes de encender el calefactor por un gasista matriculado? Sí, el del living comedor es nuevo y del dormitorio sí, se revisa, sí, sí. ¿Lo hace antes o primero lo prende y después va llamando al profesional? No, no. Ya en abril hice toda la instalación nueva y el control. ¿Encendió el calefactor ya? Sí, ya empezamos a emprender el calefactor de a poquito y bueno, con paciencia soportaremos un poco el frío. ¿Antes de encenderlo lo hace revisar por un gasista? Como siempre, todos los años. Todos los años lo va a revisar y después bueno, para que ande bien y no tenga ningún problema en todo el invierno. ¿Muchos calefactores en su casa, en cada ambiente? Uno solo, no, uno solo, porque es un departamento de un ambiente, así que no hay problema, uno solo. Pero lo va a revisar. Se instaló definitivamente el otoño en Mar del Plata y Batán, llegan las bajas temperaturas y es momento también de encender los artefactos en cada uno de los hogares. Pero hay que tener, por supuesto, precauciones y realizarlo a través de un gasista matriculado. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta al momento de encenderlo? Y el artefacto en el momento de encenderlo hay que tratar de garantizar la buena combustión. La llama tiene que ser azul, los conductos de evacuación de gases, en el caso de termotancas, de calefacción, no tienen que estar obstruidos. Y hay otro hecho fundamental que a veces no tenemos en cuenta, que es el hecho de que en aquellos ambientes donde tenemos instalados artefactos de cámara abierta, vale decir, por ejemplo, una cocina, un termotanque, un calefón, normalmente y reglamentariamente tienen que ir colocadas dos rejillas, una superior y una inferior. La superior funciona evacuando los gases de combustión y la inferior es la que garantiza el acceso de aire puro, aire limpio desde el exterior para una buena combustión. Lo fundamental y la recomendación es no obstruir las rejillas, hoy más que nada con todo este tema del coronavirus, para garantizar una buena ventilación. Por otra parte también el hecho de las ventilaciones, de las ventanas abiertas a los 5 centímetros, todo ese tipo de cosas garantiza un buen funcionamiento. Y por otra parte yo siempre recomiendo a la noche apagar los calefactores y dormir con unas brazadas más, un pijama más, esto es lo que nos garantiza. Pero funcionando bien y haciendo la rutina de mantenimiento no deberíamos tener ningún problema. Por más que el año pasado al momento de apagarlo estaba funcionando bien, no significa que sea lo mismo este año, ¿verdad? No, 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 para nada, para nada, para nada, pero ya se llenan, se ensucian, se llenan de pelusas, se tapan los pilotos, se tapan los quemadores. A veces se obstruyen los conductos de evacuación en el caso de algunos artefactos que tienen conductos de evacuación como los calefactores tiro natural, que prácticamente ya no existen. Pero lo recomendable siempre, siempre, siempre es hacer la rutina de mantenimiento anual para garantizarnos y para quedarnos tranquilos durante todo el invierno. Con la llegada de las bajas temperaturas también comenzaron las consultas para renovar los artefactos en los hogares, ya sea gas, eléctricos o el reemplazo de la salamandra, estamos hablando de artefactos a leña. Calefacciones a gas de 2.500 calorías como para un dormitorio es lo que recomendamos y después, bueno, de acuerdo a la medida del ambiente puede ser 4.000 calorías, 6.000. Después en línea eléctrica, generalmente lo que se recomienda es para ambientes un poco más chicos, habitaciones, baños. Como les comentaba, lo que es la línea de paneles eléctricos, hoy vienen con un diseño estético muy bueno y se utiliza también para vestir un ambiente, no solo para calefaccionar lo que es un sector como un living, pero también aporta mucho en lo que es diseño. Y después, bueno, lo que es la línea Tromen de salamandra, que bueno, con el diseño para un living y para la zona donde no hay gas, es muy aprovechable porque rinde muy bien en cuanto a calorías. ¿Desde qué valores aproximadamente comienzan cada uno de los artefactos? Y alrededor de unos 14.000 pesos arrancamos con una línea en 2.000 calorías y de ahí, como les comentaba, vamos subiendo en función a la necesidad y al volumen que hay que calefaccionar. Esto también es importante mencionarlo, muchas veces uno o el cliente nos manifiesta la superficie y es importante la altura también, porque en realidad lo que estamos calefaccionando es un volumen en una superficie. Entonces, bueno, es importante que vengan también con una idea de si el techo es muy alto, porque ahí tenemos una pérdida importante de calefacción. En lo eléctrico también siempre recomendamos no conectarlo en una zapatilla. Son productos que tienen mucho voltaje, un calefactor eléctrico anda en los 2.200 watts aproximadamente y bueno, eso hace que se pueda derretir la zapatilla y generar un accidente.